Estás escuchando SBS en Español. Una iniciativa científica llamada Darwin 200 ha lanzado un ambicioso proyecto de conservación planetaria con el objetivo de generar un impacto positivo en el mundo. Inspirados por el histórico viaje de Charles Darwin de hace 200 años, un equipo internacional navega en un velero de 170 años de antigüedad, siguiendo la misma ruta que marcó un hito en la historia de la ciencia y que durará dos años. El velero holandés se atracó por unos días en el puerto de Sydney y allí se unió al proyecto la venezolana Karen Brewer, quien fue seleccionada como una Darwin líder. Ella es parte de un grupo de 200 líderes que están participando en diferentes proyectos de conservación por todo el mundo. Karen nos recibió en el barco holandés donde se aloja estos días para conversar sobre naturaleza, conservación y sobre cómo se implicó en este proyecto. Muchísimas gracias por la invitación. Qué alegría que están acá queriendo compartir esta información con muchas más personas. Estamos ahora hablando desde un barco que tiene 170 años de antigüedad. Está aquí atracado en el puerto de Sydney, en Darlene, Harvard. ¿Cómo es esta experiencia de estar en un barco como este? Maravillosa. Es un sueño hecho realidad porque es también vivir en carne propia esa experiencia de Charles Darwin, de qué fue lo que él estaba experimentando, cómo es esta vida en este espacio con una crew, por ejemplo, con unas personas de la tripulación. Y quiero hacer un llamado y un agradecimiento al Usterselder, que es este barco maravilloso y esta tripulación que nos han tratado a todos como parte de la casa. Y es eso, es esta gran familia. Y realmente es eso, te pone en la situación, ¿no? De, wow, así era como hacían estas grandes expediciones y a mí me hace muchísima ilusión. Antes me decías que uno de los objetivos de esta expedición es monitorear las especies que Darwin de alguna manera descubrió o estuvo estudiando, volver a, de alguna manera, revisarlas o estudiarlas y ver cómo han evolucionado en estos 200 años. Correcto. Y, por ejemplo, aquí en Australia estamos viendo muchas especies que yo no conocía, porque, claro, para mí Australia es completamente nueva. Y algunas de las especies que estamos observando aquí es los koalas, por supuesto, ¿no? Y los koalas son como un símbolo de Australia y se encuentran actualmente amenazados a tal punto que se estima que en el 2050, si no se hace nada para protegerlos, van a desaparecer. No, ¿cómo que pueden desaparecer los koalas de Australia? Pues a ese tipo de situaciones nos estamos enfrentando. También pueden desaparecer no solo animales, sino canciones, por ejemplo. Hay una especie de ave, que uno de los proyectos también estaba estudiando, donde lograron recuperar sus poblaciones, pero a nivel silvestre, como habían tan pocos invividos, las canciones antiguas se estaban perdiendo. Entonces, ¿cómo hacías para lograr recuperar esas canciones? Bueno, se las enseñaron de regreso y ahorita los pájaros que soltaron y que liberaron están de nuevo cantando esas canciones antiguas. También pude ver la Coral Bory Frog, que es una ranita que vive en unas montañas espectaculares aquí, que tienen muy bajas temperaturas. Y estas ranas, lamentablemente, por causa de un hongo, están desapareciendo a una velocidad importantísima. Estas ranitas también son parte de la cultura de estos pueblos originarios y, oye, eso es lo que pasa con las especies, que no solamente son animales y ya, no solamente son como que parte de estos ecosistemas, ¿no?, de los cuales nosotros dependemos y de todo este equilibrio, sino también son parte de la cultura de los lugares donde están. Y estas ranitas, actualmente, quedan menos de 50 en la naturaleza. Están a punto de desaparecer. Y si no fuera por esfuerzos como los que están haciendo en el zoológico de Taronga, donde tienen ese sistema de criadero de estas ranitas y están reproduciéndolas y entendiendo cómo es que pueden ser un poco más resistentes a estos hongos, mientras se buscan soluciones a los hongos que están en la naturaleza. Ellos actualmente están manejando números de 600 ranitas en el centro de conservación. Entonces, son todas estas luces de esperanza a estas especies que no solamente son parte de la cultura y valen la pena protegerlas, sino que dependemos de ellas. Porque si la naturaleza está bien, nosotros también. Tú vives en España, aunque eres venezolana, has venido desde allí hasta Sidney. Y aunque no eres científica, sí que tienes un amor muy especial por la naturaleza y por la conservación. ¿De dónde te viene ese amor? ¡Ajá! Mi papá es un gran explorador en Venezuela. Se llama Charles Bruber Carías. Bueno, Charles Bruber Carías. Y él ha dedicado su vida a la exploración y a descubrir. Descubrir significa quitar el velo de misterio que cubre algo. Porque lo que tú no conoces, no lo puedes proteger. Tú solo puedes preocuparte por las cosas que te importan. Y ese es el trabajo que nosotros hemos estado teniendo. También gracias a mi mamá que ella me ha enseñado cómo poder comunicar toda esta información de una manera un poco más sencilla y más digerible por el público normal como yo. Pues sabes que no somos científicos y todo el tiempo estamos hablando términos imposibles. Si no, cómo podemos hacer para que todas las personas escuchen estos mensajes, lo puedan entender y puedan sentir no solamente empatía y que les importe, sino que sientan que esto también es responsabilidad de ellos y se quieren involucrar en estos proyectos. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Te gustan las ranitas? ¿Te gustan los koalas? Hablando de Australia, por ejemplo. ¿Cuáles son estos animales que más te llaman la atención, que te dan ilusión? ¿Y cómo puedes involucrarte con estos proyectos? Que, por cierto, aquí en Australia hay una especie de marsupial que se llaman los sugar gliders, que son como especies de ardillas voladoras, pero no son ardillas, no son roedores, que planean de un árbol a otro. Uno de los problemas que estamos teniendo en Australia con estos animalitos es que se está deforestando muchas zonas, están perdiendo mucho hábitat, están también viéndose mucho traficados como si fueran mascotas, que, por cierto, por favor, nunca compren animales, porque estos animales no pertenecen a tu casa, tienen que cumplir labores en la naturaleza para que todo funcione de forma correcta, tienen que dispersar semillas, tienen que cumplir esa labor para que los ecosistemas nos puedan proteger a nosotros después. Entonces, este proyecto que vamos a visitar mañana, por ejemplo, se está encargando junto con el proyecto de Darwin 200, que es una de las cosas que más me gusta de este proyecto. No solamente vamos, observamos y les decimos qué lindo, sino que nos involucramos. Entonces, en este caso estamos recaudando fondos para poder sembrar un corredor biológico. ¿Qué es eso, no? Un corredor biológico. El bosque se encuentra fragmentado, separado, ¿no? Hay islas de árboles. Y estos animalitos solamente pueden planear cierta distancia, pero tienen que ir a diferentes partes del bosque para poder encontrar todos los recursos que necesitan para sobrevivir. Fruta, agua. Pero, como están tan separados estos pedacitos de bosque, no es posible para ellos y por eso están también amenazados. Entonces, lo que queremos hacer es sembrar bosques, sembrar un camino de árboles para conectar estos bosques que están separados y eso es lo que vamos a hacer nosotros mañana. Y eso es una de las labores más bonitas que tiene este proyecto también, que invitamos a las personas a que puedan apoyarlos, ya sean asistiendo personalmente o donando para que nosotros personalmente podamos ir y sembrar estos arbolitos que van a ser estos bosques del futuro y que van a protegernos a todos también. Porque proteger los ecosistemas es proteger el bienestar de todos nosotros. ¿Qué es lo que más te preocupa, Karen, respecto al cambio climático? Porque escuchamos resultados de estudios que se hacen que son bastante deprimentes, ¿no? En cuestión de las especies que se están perdiendo, de las consecuencias de la subida de las temperaturas a muchos niveles. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti particularmente de lo que conoces que como planeta tenemos que enfrentar ahora y en los próximos años? Lo que me preocupa del cambio climático, primero, es que hay mucha desinformación. Y esto hace que las personas no actúen. Y yo no les estoy diciendo, no les estoy invitando a ningún cambio político, no les estoy invitando a ninguna agenda, ni nada conspiratorio. Sino que vamos a tratar de no dejarnos abrumar por la dimensión de los problemas que estamos enfrentando. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es proteger estas especies. ¿Qué puedes hacer tú desde tu casa para poder proteger los ecosistemas? ¿Puedes, por ejemplo, enfocar tu consumo hacia algo mejor? Y yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, ay, pero ¿qué importa lo que yo haga si hay industrias gigantescas y millonarios haciendo lo que les da la gana y teniendo un impacto gigantesco? No sabes lo impactante que es el trabajo de cada uno. Y cada uno tiene que asumir ese compromiso y esa responsabilidad. Porque si no haces nada, no logras nada. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en este proyecto. Viendo todas esas personas que no son biólogos, no son personas del gobierno que tienen todos los recursos del mundo y todas las posibilidades abiertas. Si no son personas como yo, como tú, como cualquiera de nosotros que dijeron, yo entiendo cuál es mi responsabilidad. No se la pongo a nadie más. Esto no es problema de Greta Thunberg ni de Jane Goodall, que también es una de nuestras patreons. Pero no es que se la pongo a ella la responsabilidad y no hago nada yo. No, 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 no. Yo tengo que hacer algo porque este es mi hogar. Y en tu hogar tú no agarras y lanzas basura en la casa, en la sala y alguien más lo va a recoger, ¿no? Tú asumes esa responsabilidad de recogerlo. Y así tenemos que enfocar nuestro consumo hacia cosas que no nos estén dañando tanto. Y me puedo sentar aquí y hablar un rato sobre eso, pero yo sé que estas entrevistas son de tiempo y los invito a que ustedes investiguen cómo puedes enfocar mejor tu consumo y si puedes involucrarte en algún proyecto de conservación en tu zona, hazlo porque lo necesitamos. ¿Eres optimista entonces con que las cosas puedan cambiar de alguna manera? Por supuesto, porque lo he visto. He visto cómo estas personas que están haciendo trabajo, pero desde cero, con las uñas, han cambiado la realidad en sus espacios. Y con el proyecto que yo tuve la oportunidad de trabajar en Río de Janeiro, trabajé, es preciosa esta historia, trabajé con un primate que es un monito, imagínate un mono, pero muy pequeñito, como del tamaño de una regla de colegio, 30 centímetros de largo. Hace 40 años, en la Mata Atlántica, en Río de Janeiro, donde solamente se encuentran estos animalitos ahí, no existen en ninguna otra parte del mundo, quedaban 200, porque han desaparecido sus ecosistemas. Hemos talado esos bosques para meter ganadería, para meter el alimento que va a comer este ganado. O sea, tenemos un sistema de consumo que la Tierra no lo sostiene y estamos afectando a todas estas especies, ¿no? Hay mucho también tráfico animal que ha estado afectando a estos animalitos y tienen realmente muchos problemas. Quedaban 200 nada más. Pero este proyecto, al ver esta situación, dijo, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y no vamos a esperar a que venga otra persona a resolverlo, porque ¿quién va a venir si no eres tú a hacerlo? Si tú no haces las cosas, tú no puedes pensar que otra persona las va a hacer. Así de claro es. Y estas personas tomaron esa decisión y se dedican a esto 100%, y hoy en día podemos ver alrededor de 5.000 en la naturaleza. Estas personas que tomaron esa decisión y asumieron ese compromiso lograron salvar a esta especie de la extinción, de la desaparición. Entonces, claro que tengo esperanza, y la pongo en las personas que, por ejemplo, están escuchando esto y entienden cuál es su compromiso, pero no significa, y no te estoy diciendo, que ahora tienes que ir a la selva de Brasil y salvar a los mico león dorado. Puedes hacerlo también, puedes hacer donaciones desde tu casa, puedes compartir información, puedes elegir tú también el animal o el ecosistema que tú quieres apoyar, sea donde sea que estés, pero entiende que tú puedes lograr grandes cambios, y ahí es donde pongo mi esperanza. Mi esperanza en particular es que yo personalmente estoy haciendo todo lo que puedo con los recursos que tengo para inspirar a las demás personas para que también tomen acciones, porque lo necesitamos. Estás aquí como voluntaria, pasando unos días en Sydney, haciendo estos trabajos que nos estás contando, pero cuéntanos, ¿cómo te involucraste con este proyecto Darwin 200? Tuve la oportunidad de conocer a Stuart McPherson, que es uno de los directores de este proyecto, en Venezuela, en una expedición que hicimos a los tepulles. Y por casualidades de la vida, una persona me dijo, oye, están haciendo este viaje que sigue los pasos de Charles Darwin, ¿por qué no te inscribes? Y me inscribí y quedé seleccionada para ser uno de los líderes en conservación, uno de estos Darwin leaders, y me encontré con Stuart y fue como que, ¡ay, qué bueno! ¡Qué ilusión! ¡Qué bonito que estemos todos nosotros trabajando en estos mismos proyectos para proteger nuestros ecosistemas y nos estemos encontrando así en la vida! Y así fue como llegué a este proyecto y también lo siento como mío, y por eso también me llamaron a esta oportunidad, porque no es algo que tú haces y te olvidas, sino lo haces y lo sigues haciendo. Y lo sigues haciendo un poquito más tarde y lo sigues haciendo un poquito mañana también. Y de eso se trata, porque la conservación es como hacer ejercicio. No es que tú, uno sabe que tiene que hacer ejercicio porque es bueno para tu salud, porque, ¿sabes? Pero no es que tú vas a empezar hoy y vas a correr un maratón, porque te va a dar un yayete y no vas a querer hacer esto más nunca. Esto es paso a paso. Esto es primero entender qué es lo que te funciona a ti y ver cuáles son las cosas que puedes seguir haciendo a lo largo del tiempo hasta que se convierta en una costumbre y en una forma de vida. Es eso, es tomar un paso, el que puedas, el que puedas, hacia esa vida que necesitamos construir. Karen, muchas gracias por tu tiempo y por contar nuestra experiencia. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes precisamente por entender también su labor dentro de todo este ecosistema de posibilidades y hablar sobre conservación, que es algo tan necesario. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!